¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola a la Matrix del Misterio. Hoy me voy a referir a Jaime Galté, quien fuera el medio más famoso de Chile. Les dejo este video grabado, este estreno para todos ustedes, que fue a pedido de una persona, un suscriptor del canal, que me pidió luego de ver el video de Jaime Press que por favor hablara del caso del vidente chileno Jaime Galté o Jaime Galté. Creo que se dice así. La verdad que es sumamente interesante la historia, así que vamos de lleno a introducirnos en ella. Jaime Galté nace en 1903 y a la edad de 27 años se recibe de abogado en la Escuela de Leyes allí en Chile. Jaime Galté Carré, el medio más famoso de Chile y uno de los medios más importantes del mundo. Nació en Santiago de Chile en 1903. A los 27 años se tituló de abogado en la Universidad de Chile, asumiendo la cátedra de Derecho Procesal en la Escuela de Leyes Valparaíso, trabajando posteriormente como abogado en el diario La Nación y el Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la República. Además de ser un abogado muy respetado y destacado, tenía habilidades psíquicas extraordinarias. Canalizaba espíritus que ayudaban al humano. Se teletransportaba. Probablemente bilocaba de un lugar a otro. Además, se destaca la tremenda videncia y precognición. Canalizaba médicos y maestros espiritistas como Mr. Lower. Él era hijo único de un padre mazón. Fue un destacado miembro de la Gran Logia de Chile, un gran orador de esta logia. Pero lo más interesante no es precisamente su profesión, ni que sea hijo de un mazón, lo cual era cierto, sino que a la edad de 18 años, él tiene un sueño. Su padre había fallecido tres años antes. Él sueña con su padre, sueña que le revela que está en la habitación número 28 de un hotel en Valparaíso que tiene que comunicarse con una persona, con nombre y apellido, que tiene un sobre para él. Y le da, en el sueño, le indica el contenido del sobre. Entre esas cosas, un anillo, 1900 pesos, no sé el dinero de ese momento, cuánto valdría todo eso, pero fue sumamente importante para la familia de Jaime Galté, debido a la situación económica precaria en la cual había quedado luego la partida del padre. Cuando se encontró con su padre, éste le informó que un abogado porteño llamado Rafael de Labrador tenía títulos e instrucciones en un sobre sellado, donde había además un reloj, una argolla y 1900 pesos, lo cual era una verdadera fortuna para la época. Una vez que Jaime Galté despertó y se dio cuenta del sueño que acababa de tener, algo en su interior le dijo que esto no era solamente un sueño. Finalmente, él viaja a Valparaíso y resulta que todo era cierto, todo era tal cual. En cuanto iba viajando, iba viendo, iba reconociendo los lugares, las casas, las calles. Finalmente reconoce el hotel, se dirige a la habitación, contacta al abogado de Labrador y para su sorpresa, este abogado le confirmó la existencia de este sobre que él había soñado, que lo estaba esperando. Una vez abierto este sobre, allí es donde se encuentra el dinero con la cifra exacta que él vio en el sueño, el anillo, el reloj y varios títulos, todo tal cual habría aparecido en el sueño. Entonces, eso fue bastante shockeante para este joven. Pasan los años y él conoce a una persona que lo introduce en el mundo de la mediunidad y de las sesiones espiritistas. Lo convence de que era la prueba, de que, bueno, vamos a ver qué sucede. Y allí es cuando sucede lo más extraordinario. Un tiempo después, Jaime Galté conoció a Ricardo Prat Chacón, quien era hermano de Arturo Chacón, el héroe del combate naval de Iquique. Que es que entra en estado de trance, recibe una comunicación de un espíritu que acaba de fallecer en un accidente de una embarcación y este espíritu le da una tarea. ¿Qué ocurrió en esa primera reunión espiritista? Galté entró en trance. En un primer momento, él no sabía qué hacer. Realmente desconocía cómo se producía ese fenómeno. Se le entregó una hoja, un lápiz o una lapicera y finalmente él comenzó a sentirse extraño, como un vacío, como una sensación fea, tal cual él lo describe, de vacío. Finalmente siente una especie de energía que corre desde arriba y desde abajo y se concentra en su plexo, siente este vacío y pierde la conciencia. En ese momento deja de estar Jaime Galté en ese cuerpo físico, en su conciencia, se desplaza y es ocupada por, en esta primera ocasión, un señor, un señor que le escribió, le hizo escribir un mensaje diciendo que él era un marinero que estaba a bordo del barco Itata, que en ese momento se estaba hundiendo. En el mensaje, el marinero revelaba la existencia de un dinero que tenía en la casa. Le dice que se comunique con la esposa y la hija porque hay un dinero en una dirección que tienen que buscar y repartírselo. Bueno, ellos van al embarcadero para ver qué había pasado, si había habido un accidente, pero le dicen que no, que la embarcación está de lo más bien. Sin embargo, cuando ellos van regresándose a la ciudad, ven en el periódico ya publicado el accidente y entre los tripulantes estaba el nombre del sujeto que se contactó con él en estado mediúmico, estado de trance. Bueno, ya después de esto, ya quedó como asentado, grabado y quedó para la historia de que este hombre realmente tenía condiciones y que estas condiciones pudieron probarse, comprobarse, corroborarse con la realidad. Es finalmente la experiencia tan tremenda que lo convence a él de que efectivamente no había sido casualidad lo del sueño, sino que él tenía un don, un don que era muy importante desarrollar y el cual él puso a servicio del prójimo sin cobrar jamás un solo centavo. Su capacidad de medio le permitió albergar en su cuerpo, en su conciencia, a varios espíritus como, por ejemplo, un famoso médico que hay una anécdota bien interesante en la cual se va a involucrar incluso la presidenta Bachelet, mejor dicho, los abuelos de la presidenta Bachelet de Chile y también a otros espíritus como un tal Mr. Lowe, que era un filósofo humanista, que dejaba unos mensajes sumamente cargados de sentido, de sabiduría, de humanidad. Incluso era capaz de entregar recetas avanzadas para la época. Yo he tenido la ocasión de conocer personas que tienen el nombre de la evidencia y que realmente sus aciertos eran tremendos. Tremendos, totalmente corroboran que de hecho existe que la capacidad de la visión de la mediunidad es una capacidad que tenemos todos los seres humanos que es simplemente cuestión de practicarla, de desarrollarla. Más allá de que haya gente que piensa que en realidad esto que se comunica con los medios no suelen ser los espíritus, sino simplemente demonios. Igual hay personas que consideran que todas las experiencias de contacto no son con seres extraterrestres, sino también son con demonios. Y esa es una teoría que, si ustedes están de acuerdo, la desarrollamos en otro programa, de que en realidad no existirían tales extraterrestres, sino que sería toda gente que está, no sé, en el bajo astral, en otro plano, en otra dimensión, que anda pululando por ahí, seres oscuritos, que se alimenten de nuestra energía y que eso es todo. Toda la cuestión extraterrestre que venga de pleno, de que sería todo un verso. Hay gente que cree esto. Entonces, estaría bueno por ahí desarrollar el tema. ¿Qué les parece? Si ustedes tienen datos, si tienen información, algo que puedan agregar al tema, alguna experiencia sobre todo, no duden en contactarse. buscame en lamatrixdelmisterio.com, lamatrixdelmisterio en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. En Twitter estoy como InstaOficial. Y así pasó la biografía, la vida de este gran, gran, tremendo, vidente chileno. Ahora, ya para finalizar el programa de hoy, les voy a compartir algo que me manda el cronista de la Matrix del Ministerio, el amigo Denis Cabrera, que se encuentra en estos momentos en Perú y que está siendo el cronista de la Matrix del Ministerio. Denis Cabrera nos manda unas crónicas increíbles. Buenísimas, que dan ganas, darme el bolsito y salir corriendo para allá, para las tierras del Perú misterioso, del Perú enigmático, del Perú lleno, lleno, repleto de misterios. Así que nos despedimos con las crónicas del amigo Denis allá, desde Perú. Nos vemos el próximo domingo, aquí, en la Matrix del Misterio. Bueno, aquí estamos, Ishtar. Esta es la playa Yaya. En este lugar, en los años 70, a muchas personas le pasaron cosas extrañas, tuvieron avistamientos de objetos luminosos, de los transportes, de nuestros visitantes de otros mundos y experiencias también de contacto telepático con algunas personas moradoras de Chilca. En esta playa, digamos, encierra bastante historia. Claro que ahora está mucho más habitada. Antes era un lugar un poco más solitario. Sobre todo en los años 70, era una playa bastante, bastante alejadita. Me encanta el sonido del mar. Ah, algo que tengo que aclarar y comentar. Este cerro especial ha habido tumbas precolombinas y sobre todo mucho más antiguas. El hombre primitivo estuvo acá mucho tiempo establecido. Y por esa dirección, justo donde está mi dedo, por allá, se encuentra una base submarina de estas personalidades. Yo les digo así, personalidades de otras realidades. Porque no solamente son extraterrestres, son criaturas de otro nivel vibracional, por decirlo así, por darle una explicación, que son como seres un poco elevados espirituales que abarcan, digamos, rangos más allá del espacio y del tiempo. En algunos casos, ¿no? Los más, los más, los que están en un rango mucho mayor. Y bueno, pues sus transportes en el pasado, como en el presente, recorren esta línea hacia el este para dirigirse a las zonas altas de Perú, Puno, la sierra. Y por esa dirección están, pues, lo que sería la Mecheta del Collado, donde está Puno. Y también por allá se encuentra Cusco. Bueno, hay transportes de pasajeros que llegan hasta aquí. Son unas camionetas rurales, que le decimos acá, combis. Y bueno, cerca de la playa hay una planta de procesamiento de electricidad, energía, y usa el agua del mar para enfriar sus equipos. Un tiempo que la gente estuvo en desacuerdo con esto, pero fue necesario para el suministro eléctrico de la ciudad. Y bueno, este es un lugar también especial. Acá he tenido algunas curiosas experiencias, algo tenebrosas, en la playa, en unas vigilias nocturnas. presencias y sombras de personas que no se ven, algo un poco atemorizante. Me sorprendió bastante a mí. Y bueno, en tiempos de verano este lugar está lleno. Ahí, como se ve, bastantes puestos de alimentos para los veraneantes. Y justo me estoy yendo a la casa de uno de mis amigos, que es el que está ahí, el segundo de techitos en dos aguas, en doble caída. Y esta es la parte interesante, que esta es la parte del cerro Yaya o La Palapa. Te voy a mostrar que hay unas cuevas un poquito extrañas ahí. Es acá donde a veces el investigador peruano, Anthony Choy, hace sus programas o hacía sus programas de radio cuando convocaba una vigilia y venía bastante gente también. Pronto vamos a llegar al mar. Hola, ahí está, ¿cómo estás? Bueno, aquí estoy en la puerta mística, en la roca. Estoy con mis compañeros, está Rubén y Eduardo. Eduardo, no es la espalda, porque está saludando a una amiga en el extranjero. Y bueno, pues es un lugar... Hola, hemos pasado una noche fabulosa, justamente, valga la redundancia. Ayer fue un día fenomenal. Vimos nuestra experiencia, así que en algún momento vamos a compartir esa información. Me imagino que Dennis hará más antes que yo. Pero yo también pienso compartir en algún momento una experiencia que fue muy puntual y muy... y muy... este... relevante. Relevante, porque se trata de... Sí, fue muy relevante. Se trata de algo, de un acontecimiento que de hecho nos va a estar ayudando para lo que se viene. Por eso estamos con esa paz interior y esa tranquilidad. Y quisiera quedarme sentado acá un buen rato. Sí, hemos estado agotados. Estamos en un lugar de altura y el oxígeno es un poco más raro y nos esfuerza a caminar bastante distancia, ¿no? Y sobre todo con las mochilas. Hay una zona que me indicaron en mi meditación que era por allá y ya la fui a ver. He tomado unas fotos. Tiene una relevancia histórica. Yo pensaba que no. Ahora sí lo tengo más claro y lo comentaré más adelante. Bueno, este es mi reporte desde aquí, desde Puno. Saludos. Adiós. 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 Adiós.